A Doña Anita del Carmen Saldaña dedicamos esta canción, pues sus tortillas al rescoldo, pal paladar son bendición. Levaduras, sal y manteca son algunos de los ingredientes, luego moja bien la masa con un tallo de agua caliente. Acompañan en la mesa con el pebre y el asado, ají molido en la piedra y una caña y vino al lado. Tradición de nuestra tierra que queremos mantener, tortillitas de rescoldo de esta hermosa y gran mujer. ¡A tres mil las tortillas! ¡No se pongan apretados! ¡Que da vergüenza ver chileno que teniendo piden fiados! ¡Nunca faltan las visitas con la libreta trazada! ¡En autos todoterrenos, pero llegan con las manos peladas! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Pon el cuncho la tapa para que se cuesta luego Arrafa con cuchillo ligero y con gran destreza Padre leite de amigos y parientes en la mesa Tortillas bien doradas donde la quita saldaña Gracias